Dulce sabor a la caña Y pesas con mucha maña Y por eso es que sueltas todo el sabor de la caña Eres dulce como la caña La mujer que me dio quiero mi princesita dorada Eres dulce como la caña En tus besos está el melón que ha salido de la caña Mujer de muchos placeres Tu cariño no me engaña Porque yo sé que tus besos Son dulces como la caña Eres dulce como la caña En tus besos está el melón que ha salido de la caña Que yo te quiero, te adoro Eres dulce como la caña Yo sé que tú padeciste, sufriste mil desventuras Y es por eso que en ti ahora Tu amor es solo dulzura Eres dulce como la caña Que no te vayas de mi lado, te lo pido dulce amada Eres dulce como la caña Por ti yo daría la vida, mi princesita amada Pero que dulces son tus besos Temprano en la madrugada Eres dulce como la caña 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 Yres 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 dulce como la caña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como la caña, como la caña, como la caña, mujer, mujer, eres tú, como la caña, mi princesita dorada, como la caña, en tu beso estérmelada, como la caña, que has salido de la caña, como la caña, pero te quiero, te adoro, mujer, eres dulce, niña amada, como la caña, como el sabor de la caña. Gracias. 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 Gracias.